Yo, what's up Anachi? Hey, I need that sex, but I'm going to meet you under the bridge. I'm not going to go with the money, alright? Alright, Anachi. Yo, así es now. Chucó el chicano, chucó y el chicano. Llega y arrepiénteme, la pinche ñeta. Yo siempre he estado de lo mío, no te sientas confundido, homie, porque yes I'm real. I've been hate-approved a su tiempo, de las calles donde matan frío sin ningún miedo. Siempre he estado de lo mío, no te sientas confundido, homie, porque yes I'm real. I've been hate-approved a su tiempo, de las calles donde matan frío sin ningún miedo. The myth, the league legend Poof, hater, poof, mother fucker Subscribe to the Chicano Par YouTube channel In this bitch Fumando esa mota Número 1, 8, 7 Gongo, fuck you, kill la pura pig Fuck you, chota, ya tonta, ya ota Do you really care bronca? Too thin Viviendo en mi barrio Winsanato te capecan Y que esa pinche vida loca Te toca boca de cota Di, di, pues ese chingo Di, di, li, corre a ese ring Que un motherfucking boca No se nota que esta pinche firme troca Pues exploring chingo De la motherfucking soda Con la bola Die putas que se estreven a mamar La verga sola por la madola Gorra, ponla Chichis de pa' afuera mueve que esa gran cola Motherfucker Donate, donate, believe the legend Poof, hater, poof, mother fucker Yo siempre he estado de lo mío No te sientas confundido, homie Porque yes, I'm real I've been here to prove that's un tiempo De las calles donde matan frío sin ningún miedo Siempre he estado de lo mío No te sientas confundido, homie Porque yes, I'm real I've been here to prove that's un tiempo De las calles donde matan frío sin ningún miedo Presidente Rapente Chicano Y chico Yeah, we straight, hater-proof What you choose End up on Aesthetic TV News Yo siempre he estado de lo mío No te sientas confundido, homie Porque yes, I'm real I've been here to prove that's un tiempo De las calles donde matan frío sin ningún miedo No te sientas confundido, homie No te sientas confundido, homie Porque yes, I'm real I've been here to prove that's un tiempo De las calles donde matan frío sin ningún miedo Oh, no, 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 no... Gracias por ver el video.